Luego de que un grupo de chicos se cansan de recibir bullying y acoso en su escuela, crean un plan para vengarse de todas las personas que alguna vez los molestaron. Antes de comenzar con el resumen, no se les olvide compartir el video, dejar su like y sobre todo suscribirse para que no se pierda ningún resumen. Si ustedes quieren aparecer en el próximo video, como todas las personas que ahora mismo están saliendo, comenten que es lo que harían ustedes si en algún punto de sus vidas recibieran demasiado bullying. ¿Seguirían el mismo camino que los chicos de la película o tomarían otro diferente? Todo comienza cuando vemos a Zoe cazando un venado junto a su papá. Al disparar al animal, el señor de nombre Todd le dice a su hija que es algo cruel dejar que el animal muera desangrándose porque será muy doloroso para él. En ese momento Zoe le termina partiendo la cabeza al venado con una roca y se nos cambia la escena. Ahora vemos como la chica estaba platicando con su mamá durante el desayuno, cuando de pronto Todd llega y le dice a la chica que por qué está hablando sola, ya que resulta que la mamá de Zoe murió de cáncer hace tiempo. Justo en ese momento Lewis, el mejor amigo de Zoe, llega por ella para que se vayan juntos a la escuela. Pero antes de irse Todd, le dice a su hija que sería bueno regresar al psicólogo para que los ayude a ambos. Durante el camino a su escuela, Lewis y Zoe se encuentran con los populares de la escuela, los cuales los sacan del camino aventándoles el carro. Al detenerse en medio de la carretera, Zoe logra ver a un compañero de su escuela de nombre Chris haciendo algo muy raro en el camino. Lewis le recuerda a la chica que hoy es día de los inocentes, por lo que será algo normal ver a sus compañeros haciendo bromas durante todo el día. Al llegar a su escuela, la pareja ve como todos los alumnos están haciéndose bromas entre ellos. Cuando los chicos por fin entran a las instalaciones, Lewis le insiste a Zoe que vaya a su casillero para que le enseñe una cosa, pero algo cortante la chica le dice que mejor se la enseña al rato, porque las clases ya están empezando. Ah mamoncita mija. Al llegar a su salón, Ana, una compañera de Zoe, le enseña una canción que ella misma compuso en la clase de música, cuando de pronto un joven disfrazado de Romeo llega al salón para pedirle a una chica que lo acompañe al baile de fin de año. Unas cuantas horas después, luego de terminar la clase de química, la profesora empieza a hablar con Zoe, ya que desde que su mamá murió, sus calificaciones bajaron repentinamente. Zoe responde que solo está esperando que el ciclo escolar termine, para alargarse a la universidad, y luego de esta breve plática, vemos como la chica finalmente va hasta su casillero, encontrándose con una carta de Lewis, pidiéndole que la acompañe al baile. Algo enojada Zoe, azota al casillero, y va a su siguiente clase donde ve por la ventana, como la carretera está ardiendo en fuego. Momentos después vemos como un chico de nombre Kip, lleva una mochila a la recepción de la escuela. Durante el descanso Zoe, por fin se encuentra con Lewis en la cafetería, y cuando el chico se da cuenta que a Zoe, no le gustó para nada que la haya invitado, le pregunta por qué cambió tanto desde que murió su mamá, empezando una discusión donde Lewis, por accidente tira un jugo, en la chaqueta de su amiga. Más emputada que nunca Zoe, va hasta el baño para limpiarse, y al ver como una chica rara de nombre Dawn, estaba escondiendo algo en el techo del baño, lo revisa, pero no encuentra nada. Al mismo tiempo en la cafetería, mientras Lewis, estaba pensando qué decirle a su amiga, una furgoneta se estrella en las instalaciones. De ella baja Chris, el cual termina asesinando a algunos estudiantes. Dawn, llega por espaldas de los chicos para acorralarlos, y vemos como Tristan, otro alumno de la escuela, también baja de la minivan. Cuando una compañera intenta escapar de la cafetería, Kip, quien también estaba involucrado en todo esto, le dispara. Algunos alumnos más, intentan defenderse, pero obviamente no pueden con los chicos del tiroteo, porque todos están armados. Mientras tanto Zoe, la cual estaba a punto de salir del baño, ve llegar a la chica a la cual le dispararon. Ella le grita que no salga porque hay un tiroteo, siendo así sus últimas palabras, antes de morir en los brazos de Zoe. Algo impactará la chica, sale del baño para ver lo que está pasando, pero un chico, el cual estaba escuchando música, no se percata de la situación, provocando que también lo tomen de rehén. Tristan le da la orden a Kip, de que revisa los baños para ver si no hay nadie más escondido, y cuando el chico lo obedece, vemos como Zoe, se esconde en el techo. De regreso con el jefe de los tiradores, o sea Tristan, le pide a una de las alumnas que llame a su mamá, para que se despida de ella. El tirador le dice a todos los alumnos que hagan lo mismo, y al mismo tiempo vemos como Zoe, se encontraban los ductos de ventilación arrastrándose como podía para llegar a otra habitación, cuando de pronto el tubo ya no resiste más, causando que la chica caiga en la cocina de la escuela, alertando de su presencia a los tiradores. Cuando Chris entra a la cocina, vemos como Zoe se escondió al lado de la cocinera de la escuela, al darse cuenta a la señora que el chico ya las va a encontrar, sale de su escondite para enfrentarlo, sacrificándose para que Zoe pueda seguir viviendo. Luego de esto vemos como Tristan se comunica a la recepción de la escuela, para informar sobre el tiroteo. Rápidamente el guardia de seguridad y un profesor van hasta la cafetería de la escuela, y mientras tanto la recepcionista se queda para llamar a la policía, pero es inútil, ya que Dawn, quien por cierto es hermana de Chris, ya cortó los cables de comunicación. En ese momento vemos como Zoe, finalmente logra escapar por la salida de emergencia de la cocina. Rápidamente empieza a correr para alejarse lo más posible de la institución, pero segundo después se detiene, porque sabe que puede ayudar a sus compañeros. La chica alerta a algunos amigos de su salón, y junto a Ana, corre a los salones para seguir alertando a todos. Mientras tanto en la cafetería Tristan, les pide a todos los chicos que empezaran una transmisión en sus redes sociales, con el objetivo de hacer el caso viral. Justo en ese momento el profesor llega a la cafetería pidiéndole disculpas a Tristan, porque meses antes lo había amenazado con expulsarlo. Obviamente el tirador no cree nada de lo que dice el maestro, y es por esta razón que Chris lo termina matando. Luego de esto el líder le pregunta a todos, ¿Quién tiene más espectadores en vivo? Lewis responde que tiene a más de mil personas viéndolo, por lo que le dice a todos los alumnos que terminen la transmisión, ya que Lewis será la cámara principal. Al mismo tiempo vemos como Zoe rompe la ventana de un salón para avisarle a un profesor sobre el tiroteo. Rápidamente la chica activa la alarma de incendios para que todos los alumnos de la escuela evacúen las instalaciones, pero al percatarse de esto, Tristan le pide a Dawn que apague la alarma, provocando que todos los alumnos regresen a sus clases. Cuando Zoe se da cuenta de esto, piensa en ir a la recepción para alertar por los altavoces de la escuela a todos sus compañeros. En el camino la chica se encuentra con una trampa de aceite que pusieron por el día de los inocentes, y justo cuando estaba a punto de llegar a la recepción, la mochila que Kip puso al inicio explota, provocando la muerte del guardia de seguridad, del director y de la recepcionista. Al escuchar la explosión, todos los profesores les dan indicaciones a sus alumnos para que se coloquen en una posición segura dentro de los salones. Luego de casi una hora esperando, la policía por fin llega a la escuela para negociar con los tiradores, al mismo tiempo que vemos como Tristan está enojado porque ningún canal de televisión ha mostrado el en vivo de Lewis. Cuando Zoe despierta luego de la explosión, se da cuenta que Dawn está cerca. La chica le pisa la mano a Zoe para comprobar que no esté viva y le envía un video a Tristan de cómo quedó la recepción. En ese momento por la televisión, un noticiero dice que va a transmitir el en vivo de Lewis por su canal, lo que provoca que Tristan se ponga feliz y decidido vaya de una vez por todas a otros salones por más alumnos. Mientras tanto vemos como Zoe estaba avisándole a una profesora lo que estaba pasando cuando de pronto Dawn la encuentra y le mete un balazo. Más rápido que chinga Zoe se esconde en un salón lleno de globos y cuando Dawn entra es sorprendida por la chica quien termina quitándole el arma y volándole la cabeza. Al llegar al salón de español, la maestra le suplica a Tristan que no lastima a los alumnos. El chico le dice que no lo hará siempre y cuando ella se quite la ropa para él y cuando la señora lo hace, Lewis slaya al chico así no le preguntas que las personas del chat quieren saber. Unos cuantos minutos después vemos como un policía estaba fuera de la casa de Tristan buscando a la madre del chico. El único problema es que antes de ir a la escuela el joven asesinó a su propia mamá y de regreso en la escuela vemos como Zoe se da cuenta que el arma ya no tiene balas. Ella le quita su radio a Dawn y momentos después se hace un torniquete en su pierna con ayuda de un cinturón. Luego de que el papá de Zoe escucha por la radio lo que está pasando en la escuela de su hija toma su rifle. Mientras tanto Chris quien se quedó vigilando a todos los alumnos se percata que la policía quiere entrar. Por esta razón le habla a Tristan quien estaba siendo entrevistado por Lewis para que ya regrese mientras que Kip sigue invadiendo los salones en busca de más alumnos. Justo cuando Zoe iba a meterle un megaputazo por la espalda a Kip la radio de Dawn suena delatándola al instante. Rápidamente la chica corre hasta la tampa de aceite y al mero estilo de mi pobre angelito Kip se resbala. Con ayuda de un extintor Zoe termina noqueándolo y segundo después la chica encadena al joven en una de las sillas del teatro. Cuando la chica le pregunta por qué está haciendo todo esto Kip responde que todos siempre le hacían bullying y en lugar de que los profesores lo defendieran siempre se unían a las burlas de los alumnos. Algo enojada a Zoe le recuerda que la chica que mató en el baño nunca le hizo nada. Ella siempre le sonreía a todos y no porque unos cuantos lo hayan tratado mal todos se merecían el mismo destino. Luego de esta pequeña plática Zoe toma el arma de Kip y termina encontrándose con otro grupo de estudiantes. Al ver como todos los noticieros están apuntando sus cámaras a la escuela la chica llama al sheriff para pedirle que quite a los reporteros porque si los tiradores ven que están escapando podrían dispararles. Por esta razón el sheriff va con los reporteros para pedirles que no enfoquen a la escuela y que mejor lo graben a él ya que está por negociar con el tirador principal. Justo cuando el sheriff conecta la llamada todos los estudiantes aprovechan la oportunidad para salir. La profesora de química en compañía de Zoe va por otro grupo que se encontraba en la biblioteca y cuando este nuevo grupo logra escapar Tristan ve por las noticias como los chicos están siendo entrevistados por lo que cuelga la llamada con el sheriff y se da cuenta que alguien de adentro está ayudando a la policía. Mientras tanto afuera uno de los nuevos chicos en salir le dice al padre de Zoe que ella los ayudó a escapar. Al escuchar esto el señor empieza a ingeniar un plan para poder ayudar a su hija desde afuera. Regresando con Zoe vemos como la chica estaba ayudando a escapar a otro grupo que se encontraba en las canchas de la escuela cuando de pronto Tristan por medio de la radio de sus amigos se comunica con ella. Él le pregunta qué le hizo a sus amigos y al Zoe responder que a la hermana de Chris la mató los chicos se emputan y le dicen que si en 5 minutos no va a la cafetería comenzarán a matar a los estudiantes. Cuando el papá de la chica escucha lo que Tristan dijo por la transmisión rápidamente se infiltra al bosque y busca un buen ángulo para poder ayudar a su hija. Antes de llegar a la cafetería Zoe regresa al teatro para pedirle a Kip que le ayude. Ella le dice que si quiere cambiar la forma en la que la gente lo recordará haga algo para evitar la muerte de todos sus compañeros y como el chico se siente bastante arrepentido por todo lo que hizo termina aceptando. Cuando Zoe finalmente llega a la cafetería Chris se enfureza al verla ya que es la asesina de su hermana. Antes de que Chris pueda dispararle Kip entra a la cafetería arrepentido por todo lo que hizo y amenaza a sus viejos amigos para que dejen ir a todos. Gracias a la tensión en el lugar Chris inicia la balacera dejando de una vez por todas a Kip todo tieso en el suelo. Por suerte para Lewis y Zoe ellos lograron escapar de la cafetería durante el tiroteo pero el único problema es que una de las balas logró impactar a Lewis en el abdomen. Más rápido que en chingas Zoe ayuda al chico llevándolo hasta un salón de clases. Antes de que Lewis llegue a una sola palabra Zoe lo besa diciéndole que acepta ir al baile de graduación con él. Muy emocionado el chico le dice que esta es una de las mejores cosas que le ha pasado pero le recuerda que Chris viene por ellos y también le dice que en la minivan alcanzó a ver varias bombas. Rápidamente Zoe sale del salón donde estaba escondida para que Chris no le haga nada a Lewis. Al llegar al salón de química la chica comienza a abrir todas las llaves de gas logrando crear una distracción para así aventarle un químico en la cara a Chris. El chico como si nada hubiera pasado le mete de chingadasos a Zoe hasta que la deja casi inconsciente y cuando estaba a punto de matarla su papá le vuela la cabeza desde afuera. Al darse cuenta a la chica que su papá acaba de salvarle la vida obviamente le agradece. Momentos después el señor es arrestado por adentrarse en una zona restringida y mientras tanto Zoe se comunica por el celular de Chris con Tristan contándole todo lo que pasó. Al terminar la llamada a Tristan toma a uno de los estudiantes como rehén y sale de la cafetería. Cuando Zoe también sale en el laboratorio y ve que Tristan está intentando huir lo más rápido que puede se da cuenta que algo muy malo va a pasar en la cafetería. Ella le avisa a todos los estudiantes que el tirador ya no está cerca y también les advierte sobre la bomba que está en la camioneta. El problema viene cuando algunos estudiantes no pueden salir rápido porque están lesionados así que 20 segundos antes de que la bomba explote Zoe usa el arma de Chris para atorar el pedal y que así la camioneta termine explotando afuera. Luego de más de tres horas sin hacer absolutamente nada la policía por fin entra a la escuela al ver como Zoe estaba corriendo buscando a Tristan la detienen porque pensaban que era una de las tiradoras. ¿Qué mamada? Al salir finalmente de la institución vemos como el sheriff le pide disculpas a Zoe por la forma en la que los policías la trataron y le da las gracias por todo lo que hizo dentro de la escuela. Cuando la chica le pregunta ¿Qué pasó con Tristan? El sheriff le dice que lo encontraron todo quemado en uno de los salones. Al llegar con su papá la chica le agradece nuevamente por haberle salvado la vida cuando de pronto ve a un tipo a lo lejos adentrarse en el bosque. Ella va por el rifle de su papá y cuando ve que la persona que se adentró en el bosque si era Tristan le dispara a lo lejos sin piedad. ¿Recuerdan que al inicio de la película Todd le dijo a Zoe que dejar que los animales mueran desangrándose era algo extremadamente cruel porque sería muy doloroso para él ya que sus órganos poco a poco se llenarían de sangre por dentro pues al final la chica no acabó con el sufrimiento de Tristan y lo dejó desangrándose para que su muerte fuera lenta y dolorosa pagando así todo el daño que le hizo a sus compañeros. Así termina Run HIDE FIGHT HIDE FIGHT